que es lo que puedo hablar, hubieron otros casos. Uno de esos fue el caso Carrasco. En el caso de Solado Carrasco, en 1994 o 92, que terminó con el Servicio Militar de la Tierra. 94, sí, exactamente. Yo fui el que encontré todos los lugares dentro del regimiento. El tema es el siguiente. En ese caso en particular, en ese caso en particular, las defensas se unieron. Si bien no eran todos los abogados iguales, las defensas se unieron ante un mismo criterio, tanto los soldados como de los oficiales y su oficial. Y eso en realidad no tuvo éxito. Lo llevó a una sentencia condenatoria casi similar en todos los acusados. Yo creo que acá, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la identificación, desde el punto de vista de la manifestación de la conducta, a mí como experto en la materia, cuando me toca reconstruir un hecho, una de las cosas que tomo es la autopsia. Y sobre la autopsia lo que tomo es la lesión que le pueden haber provocado, las lesiones que le provocaron a la víctima. En el video se ve perfectamente el terrible patadón que le pegan en la cabeza. ¿Ese patadón fue el tiro de gracia? ¿Es el que lo mató? ¿Esa patada? No sé. ¿Se puede saber eso? No lo podría decir. Yo no lo podría decir. La autopsia lo puede indicar. Lo que sí te puedo decir es que nosotros normalmente tenemos la impronta de la suela en la cabeza, que quedó como una equimosis compleja que tiene que ver con el dibujo del zapato, del botín o de lo que tenía puesto. Y no tenemos el video. Acá tienen hasta el video. Acá tenemos la identificación y vienen todos ahí de una manera totalmente agresiva, manejándose como los dueños de la situación, sobre una víctima que está totalmente... Pero ayúdeme con el tema, el concepto hermandad. ¿Es válido para pensarlo en este caso? Porque ninguno habló, ninguno se comportó de manera singular. Si se ríe uno, se ríe el resto. Todas las muecas se parecen entre ellos. Describamos eso, por favor. Yo creo que, no sé si hay una cuestión de hermandad. Hay una cuestión de banda. Hay una cuestión de que se juntan por un mismo propósito. Pero yo creo que las pruebas, que no solo van a ser simplemente el video y los testimonios, también van a ser los chats, van a traer sus mensajes previos, cómo se organizó la salida de esa noche, cuál era el objetivo que tenían, cuáles eran todo el proyecto que los unía, que ya venían manifestándose, que si no tenían pelea una noche, la noche no era favorable. Quiere decir que había todo un objetivo que se venía desencadenando que tarde o temprano iba a terminar el muerto. Yo creo que va a ser difícil, es decir, no estoy en la causa, va a ser difícil para el abogado defensor, que yo coincido con el abogado, defiende derechos, no defiende delincuentes, defiende derechos, de los sentidos y de las personas. En este caso en particular, va a ser muy difícil para el abogado de la defensa, que creo que con el criterio, creo que ha quedado en manifiesto hasta el momento, lo que está buscando es el error en la acusación, las nulidades, atacarlo por ese lado. Se negaron a una pericia psicológica, eso también indica, pero lo que ocurre es que hay muchas pruebas, los antecedentes previos, hay una persona lesionada gravemente, que tiene que haber un expediente penal, dice, no quisieron denunciar, ¿cómo que no quisieron denunciar? Si esa víctima terminó en un hospital, el médico tiene la obligación de denunciar, que entró una víctima por agresión, es decir, no necesita que un familiar denuncie, que a su hijo lo lesionaron gravemente. El propio médico del hospital, tiene que informar a la policía, que entró una víctima, producto de un delito, en este caso de lesiones graves. Licenciado Brueger.